Anoche Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que tu brazo decía el melecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que tu brazo decía el melecumbe pa' bailar Música Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que tu brazo decía el melecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que tu brazo decía el melecumbe pa' bailar Fuega los chichos, tremendo sabor Pura sabrosura Y lo que viene caballero Hay cosita linda mamá La melecumbe pa' bailar Ay cosita linda mamá El vapor viene llegando El vapor viene llegando Trayéndome a mi morena Ya se aliviaron mis penas Ya se aliviaron mis penas Porque aún me sigue amando El vapor viene llegando El vapor viene llegando Y aquel vapor que hace unos años se fue Llevándose a mi morena en un triste atardecer Y ese vapor ha regresado otra vez Y vino pa' Santarrita y me trajo ese gran querer ¡Tabon! 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 Te quiero tanto morena, te quiero tanto morena Que no quiero que te vayas, quiero besarte en la playa Quiero besarte en la playa con la luz de luna llena Te quiero tanto morena, te quiero tanto morena Que no quiero que te vayas, quiero besarte en la playa Quiero besarte en la playa con la luz de luna llena Y aquel vapor que hace unos años se fue Llevándose a mi morena en un triste atardecer Y ese vapor ha regresado otra vez Y vino pa' Santa Rita y me trajo ese gran querer Y aquel vapor que hace unos años se fue Llevándose a mi morena en un triste atardecer Y ese vapor ha regresado otra vez Y vino pa' Santa Rita y me trajo ese gran querer Papá, papá, papá Papá, papá, papá Hoy hace ocho días que no te veo Hoy hace ocho días que no te veo Vente vida mía, que es mi deseo Vente vida mía, que es mi deseo Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Cuando te recuerdo acá no volverá Música Ni el trago ni nada podrá borrar mi sufrimiento Ni el trago ni nada podrá cambiar mi amor Porque se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven feliz Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Porque el tiempo acá no volverá A la sabrosura Y lo que viene caballero El tragado saborcito Pero del fruto nuevo Música 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 Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque el tiempo acá no volverá Gracias por ver el video